La consolidación de corto plazo en CaixaBank nos invita a estar muy pendientes de su evolución. El valor parece dispuesto a emprender en cualquier momento el inicio de un nuevo impulso al alza que nos haga pensar en la continuación de su tendencia alcista principal. Para ello debe cerrar por encima de los 4,80 euros. El primer objetivo de subida lo podríamos situar en los 5,40 euros mientras el stop de pérdida se ubicaría en los 4,37 euros mínimo de los que llevamos de mes.